Sería tan increíble que me durase todo el año este moreno Es que me veo tan bien Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí sábado por el canal Estoy, como veis, en Londres, no es mi casa ¡Oh jodas! Ser que está por ahí, que nos vamos a ir ahora Y, como habéis visto en el título, os venís ¡Doy las palmas! ¡Doy las palmas que quiera! Y, como habéis visto en el título chicos, hoy ¡Sergio, pues! Para, porfa, de verdad Que me entra la risa Empecemos Y, como habéis visto en el título chicos, hoy Os vais a venir conmigo, sinceramente No sé cuántos días, la verdad No sé cuántos días voy a estar grabando No sé qué es lo que vamos a hacer ¡Te callas! Pues un día conmigo, súper guay ¿Te has hecho 50 veces de vídeo? ¿Tú eres tonto? ¿No lo has hecho 50 veces de vídeo? No, aquí no Ah, en Londres no No, en Londres no lo he hecho, o sí Has hecho semana, noche ¿Cómo te sabes mis vídeos? Muy bien, mi amor ¿Quieres venir a saludar a la cámara? Es que ahora mismo no estoy visible Sí que lo estás, no seas mentiroso Bueno Eso chicos, que os venís un par de días conmigo Mañana tenemos una... ¿Te has hecho un año, Díaz? Sergio, te callas ¡Te callas! Os venís un par de días conmigo No sé si... Como me va a diccionar desde que me interrumpiese 58 veces No sé si os estaré grabando este vídeo Yo qué sé Un día a lo mejor O... No lo sé Ya no va a volver Mañana tenemos una cosa muy guay ¡Sergio, abre la puerta! ¡Sergio! ¿Qué pasa? Pues que ya está aquí Y esto que hoy tenemos... Bueno, mañana... La actividad de mañana es muy chula No lo sé Y la de ahora más Vamos a ir a visitar ahora un sitio donde no hemos estado nunca Y para llevar aquí un año en Londres Pues ya era como necesario ir Así que nada Bienvenidos al vídeo de hoy ¿No has grabado hoy en el parque? Voy a grabar lo que quiera grabar ¿Vas a grabar en el Hype Park tranquilamente? Sí, te voy a grabar en el Hype Park tranquilamente Pero me voy a grabar a mí No te voy a grabar a ti A mí me voy a dejar de pasar tranquilo, ¿ves? No me voy a llevar la camarita Sí, me voy a llevar la camarita Sí, porque es que es mi vida O sea, yo me dedico a grabar La vuelta a los chavales, tío Me estaba odiando Es que sí, tío Ya está aquí ¡Hola! ¡Eso, chicos! ¡Que nos vamos! Este es mi maravilloso outfit de hoy No se ve muy bien, ¿no? Aquí mejor Bueno Más o menos Esta camiseta Así como súper transparente Marroncita Si se enfoca sería ¡Buah! Sería maravilloso Esos pantalones que los habéis visto ya 250 veces Pero son los que tengo aquí en Londres Con las Airfox Y me quería poner las Jordan Pero es que pega entre menos y nada Así que Así voy Sergio, yo ya estoy Luego me dices que te tengo que esperar O sea, que me esperas tú a mí Qué asco de país El tráfico de Londres Es que no lo veis Es un camión Es un camión, sí Es que no se ve Aquí se ve mejor Ingeniera Después de más de una hora de camino Hace un frío Invernal Y por las prisas que me mete Sergio Siempre pasa a ir de casa Se me ha olvidado coger ¡Ah! ¡Qué mala cuerpa! Me ha olvidado cogerme Una sudadera Y me estoy muriendo de frío Mirad cómo voy así Con la chichilla y el aire Es decir El hype para este Muy bonito Todo veré Tengo frío Me quiero ir Que se me ven las imperfecciones Que imperfecciones mi amor Si tú no tienes Vamos, anda Nosotros estamos aquí Gracias Y queremos ir aquí ¡Vamos! Les hemos encontrado Mirad Sergio Vete tú conmigo Que me da miedo Qué grandes son, tío Si parecen dinosaurios Qué bonitos Qué monos A Sergio le encantan los animarillos Que nos atacan Bueno chicos Y ahora Me voy a ir A bañar Un ratito en la piscina Que por cierto No tenemos toallas Voy a subir Y Voy a coger toallas A la piscina A la piscina Striking the wind A la piscina Everything's on my mind We've taken off We've left the ground You You gotta understand That we get one chance One chance You You will never regret Bueno chicos No os he dicho nada más Durante el día de hoy Nos hemos ido a cenar fuera Qué horror Quedé la uña súper mal Esto no son ojeras Vale Es que se me ha corrido el rimel No tengo tantas ojeras Tengo muchas Pero no tantas Nos vamos a ir a dormir Así que nada Nos vemos mañana Que va a ser un día Súper súper guay Buenos días chicos ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Me acabo de despertar Hace cinco minutos Literalmente Estoy súper activa ya Eso Me voy a preparar Me voy a maquillar Me voy a desayunar Me he levantado yo un poquito antes Pues Maquillarme esas cosillas Si es que yo sigo durmiendo De hecho debería hablar un poquito más Pero bueno Y Y eso Que nos vamos Máscara lavada Cremita echada Y todos los productos y tal Así que voy a empezar Algo rapidito Sencillito Que quiero desayunar ¡Suscríbete! 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 Nos vamos Bueno me he visto y nos vamos Bueno chicos aún no lo había dicho Pero he venido hoy a ver a entrenar a Sergio Porque hoy justamente entrenan a puerta abierta Creo que se dice así En el estadio Y nada Estoy aquí en la sala de luz familiares Esperadlo Que queda una orilla más o menos Y eso Que me hace mucha ilusión Porque nunca la había visto entrenar Y siempre me explica un poco lo que hace y demás Pero no Es mejor verlo en directo Así que eso Me hace mucha ilusión Bueno chicos acabamos de llegar Hemos comido fuera Lo único que no he grabado La verdad Estábamos tan a gusto Que no sé Se me ha olvidado grabar La verdad Pero bueno hemos comido fuera Para variar carne En un sitio muy top Español de aquí de Londres La verdad Muy chulo Muy guay Y nada Me voy a poner ahora a grabarlo de Omegle Hablo bajito Porque Sergio está durmiendo Ahora si está arriba Entonces no me quiero despertar Y nada Eso que me voy a la planta de abajo A grabar Ya os he avisado por historias De que iba a grabar ahora Ese vídeo Porque bueno Me dijisteis mucho Tal Marta Visa No sé qué Y así nos vemos Y yo encantadísima Encima de encontrarme con vosotros O sea top Así que nada eso Voy a grabar un poquillo Y luego Iremos a dar un paseo Por aquí Que será un plan súper básico Pero yo me lo paso súper bien Hola ¿Me escuchas? Soy yo Ahora mismo son las 5 y 11 Sí Soy Marta Tío Ayúdame No se escucha Este chico tan majo Me va a ayudar A las beber Bueno chicos Al final no he podido grabarlo de Omegle He tenido muchos problemas Madre mía la gorra Me ha dejado Marcas He tenido muchos problemas Con el micrófono He llamado a mi hermano Y me la sabía solucionar En un momento Pero luego Cuando tenía el micrófono solucionado La cámara me ha fallado Entonces lo que voy a hacer Va a ser que cuando Llega allí A España Lo voy a volver a grabar otra vez En el setup de mi hermano Que me configure él Todo Que yo sé que lo va a hacer súper bien Y en un momento Tenerlo todo perfecto Todo listo Para darle a rec Grabar todo de una Y ya está Porque lo que no puedo hacer es Coger Decir por Instagram Oye que ya estoy en Omegle Estar en Omegle Intentándolo Y No Encontrarme con Muchos de vosotros Pero sin poder hablar bien Me sabes súper mal Y estoy súper Enfadada O sea De verdad Pero bueno eso Que lo haré en condiciones bien Volveré a avisar por supuesto Vía Instagram Vía Stories Así que estad atentos por allí Y nada eso Así son los parques londinenses Exactamente igual que los españoles Pero eso está Muy guapo ¿Qué guapo? Casi me caigo Dios carayote Sergio Sergio Que Se está moviendo Bueno Lo que se decía Que Me acabo de duchar No hay nada mejor De verdad Que llegar De haber hecho Tanto deporte Como he hecho Y ducharse Mirad Eso Por favor He pedido Comida A un turco Súper rico A ver La verdad Hijo Para ti Que asco Esto es mío Siempre siendo fiel a Fanta ¿Has puesto up? Bebo directamente la botella Porque soy la única que bebe Fanta Se va a morir El día de la aventura No veáis up nenes No me lo puedo creer Tío Qué pena Es que yo no me quiero morir Tampoco No me lo puedo Me muero Se ha muerto el amor de su vida Pero viejita ya No pasa nada La ley de vida Bebé Horrible Pues nada chicos Ya nos vamos a ir a la cama A dormir Me despido De vosotros aquí Hasta la semana que viene Es que un poco triste Porque nada Me vuelvo a España Y no quiero Pero bueno Espero volver prontito Encima tengo que hacer Bastantes cosas en España Mucho trabajo La verdad Por suerte Así que bueno Eso Que nos vemos cada semana Por aquí Todos los días Por mi Instagram Que os doy bastante Atabarra por ahí Y los días que puedo Por TikTok Así que nada Espero que os haya gustado Mi día o mis días Aquí en Londres Y os mando un besito No me quiero ir 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 Gracias.